Te entiendo, yo soy fotógrafa, pero no me gusta cuando vengo, vengo de malas. Te puedo explicar si quieres. Sí, te entiendo, de veras, yo soy fotógrafa y hago video y hago cine y hago todo, pero lo noté, pensé que me fotomaste ya. Sí, no, yo no voy a grabar, nomás te explico para que se te quite el sabor de boca. Cortamos. No, de verdad, para... 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 Gracias. 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 ¿Cómo se sintieron con la experiencia? A mí me pareció, sentí muchas cosas en el momento en que decidía pararme en un lugar para elegir a la persona a la que iba a seguir, y entonces cuando llegaba esa persona agarraba un paso para acercarme a esa persona si iba más rápido. O la continuaban porque pasaban a través de mí, y a veces me ocurrió ir atrás y otras al lado, y empezaba a sentir cómo el cuerpo de la persona cambiaba, cómo empezaban ellos a percibir que yo estaba atrás de ellos. Y hubo una señora por decir que se quedó quieta, yo creo que estaba esperando a alguien, pero estaba ahí. Sí, sí, vi con la de Rosa. Y la familia que me tocó allá, estaban platicando y cuando me paré ahí, su plática empezó a cambiar, ellos empezaron a comunicar como a través de gestos, porque su plática seguía siendo la misma, y en la voz se cambió, cambió lo que decían y de pronto la señora decía, le voy a decir que no me tome fotos. Y la otra, ¿le podré decir eso? Pues dile tú. Y empezaron a guardar silencio y me volteaban a ver, yo no los veía, yo solo me estaba como así, ¿no? No estaba neutral viendo la naturaleza. Entonces después ya tú te fuiste, y ellos antes de que tú te fueras, te dijeron, le dijo a sus hijos, ¿ya acabaron de comer? Sí, bueno, ya vámonos. O sea, ya se iban a ir. Sí, yo por eso me quité, porque ya se iban a ir. Y ya después me fui. A mí me pasó que no sabía, que primero quise presentarme con los que están allá sentados, y no sabía si verlos iba a ser demasiado gracioso. Fueron muy amables, pero no sabía si verlos, o sea, yo quería estar, y como la chica me preguntaba cosas, no les voy a contestar, pero quería verlas para decirle, tranquila, ¿verdad? Ajá. No sabía si verlos estaba siendo demasiado agresivo, ¿no? Y fue muy divertido que la voz empieza a temblar y entonces empiezan a decir otras cosas, y como que desvían su información a la anciana, que está ahí le valió queso y siguió preguntando cosas. Pero los chavos como que se callaban y les temblaba la voz. Fue muy divertido que la... Ah, todos los... Acercarme a cada persona me daba risa. Entonces fue un gran ejercicio y me reían. Y con las chicas que están dibujando, se les puso muy nerviosa, ¿no? Entonces tenía que hacer un trazo y yo decía, ya me puedo hacer este trazo. Y se veían y hacían cosas muy divertidas, que me daban muchas risas y ya también por eso no me paré. Y eso, la elección de las personas es muy divertida, porque yo me decidí a caminar cuando no estaba sentado, caminaba, simplemente por caminar y el hijo, o sea, una persona que aparece, ¿no? Y hay unas que, aunque no hacen nada, de esas se desvijan, no hacen así. Sí, ¿cómo se protege? Hay un cambio. El señor de los cacahuates, ¿no? Que casi estaba como queriendo burlar, ¿no? Cuando yo me detuve aquí y él decidió, se volteó como a ver, ¿por qué ya no me está siguiendo? Y cuando estábamos allá, él dejó a ofrecer a la familia cacahuates. Y entonces él pensó que lo iba a volver a seguir y me ofreció que si quería algo, y yo, no, gracias. Y siguió, pero él se arrepiente, no se molestó ni nada. Y ya, qué divertido que la última también no quiso. Sí, estaba... Sí, no quiso formar parte. Un poco chistoso, pero sí sientes la energía. O sea, sí sientes, de pronto, cuando me le acerqué, no es algo que hagan exactamente, no es algo que hagas realmente con tu cuerpo, pero es algo que sientes. Sí, sí. Cuando me le acerqué, dije, puede terminar mal. Y de hecho, se alejó un poco y yo me iba a alejar y dije, no, y solo me hice para atrás porque se siente que algo puede pasar. Sí, sí, o que se molesta y tampoco se... O sea, en realidad extienden su dimensión de espérate, el límite, energéticamente, o con una mínima, tu cosa corporal, lo percibes. ¿Ustedes? ¿No? No. Eso para...